Y ahora vamos a hablar un poco de turismo, fin de semana largo, se produce el recambio, el último recambio de la temporada, estamos hablando de la segunda quincena de febrero, ha pasado todo enero, una temporada en pandemia y estamos en contacto con Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un placer, muy buen día para ustedes. Bien, bueno, para empezar, al menos hubo temporada, ¿no? Porque en algún momento esa posibilidad estaba bastante complicada. Así es, tuvimos la posibilidad de abrir la temporada de verano, no ocurrió lo mismo con la temporada de invierno, así que ya sabemos lo que eso ha significado, más de nueve meses con actividad prohibida, ingreso cero. Y esta temporada de verano, que si bien fue floja en términos de porcentajes, estuvo marcada por los números que ya habíamos anticipado, no iban a superar el 35% de ocupación a nivel país, pero lo bueno fue que hubo varios destinos de la Argentina que superaron el 70% de ocupación. Y eso para las economías regionales siempre es un aliciente. ¿Cuáles fueron esos lugares más elegidos en pandemia por los argentinos? Bueno, están repartidos a lo largo, a lo ancho del país. Podemos hablar de Tafí del Valle en Tucumán, podemos hablar de Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba, podemos hablar de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, podemos hablar, por supuesto, de destinos de la costa, como el caso de Pinamarca, Ariló, Mar de las Pampas. En definitiva, ha habido varios destinos. La provincia de San Luis ha tenido un 77% de ocupación a lo largo de todo enero. Esto marca, de alguna manera, que ha habido destinos que han tenido un movimiento, podríamos llamar, normal para esta época del año, teniendo en cuenta que son vacaciones el mes más importante que fue el mes de enero. Y febrero, si bien todavía, obviamente, no han hecho el relevamiento que desarrolla habitualmente la Cámara, pero estamos hablando de un fin de semana importante, este que estamos transitando, el fin de semana de Carnaval. Sí, es un fin de semana que ha habido buena ocupación, que se ha superado el 70% de ocupación, y diría que es prácticamente el único momento del mes de febrero en donde efectivamente ha habido un importante movimiento turístico. Después del fin de semana a lo largo de Carnaval no queda nada, quedan las certezas o incertidumbres respecto del comienzo de las clases presenciales en muchos distritos del país, y esto, sin duda, ha generado que las pocas reservas que pudieran haber existido para este momento del año hayan desaparecido. ¿Se confirmó ese turismo de fin de semana, turismo de cortos días, o hubo ocupaciones y se extendió por algunos días más? No, este verano hemos tenido una ocupación mayor en cantidad de días, el formato del teletrabajo también ha ayudado a eso, y la gente ha optado por quedarse más días y no ir y volver a los destinos turísticos, justamente para evitar todo lo que pudiera ser transporte público, todo lo que pudiera ser este escenario de rotar permanentemente para generar un riesgo y una posibilidad mayor de contagio. Y con respecto al turismo, como se dice habitualmente, gasolero, ¿se ha gastado en un promedio mayor? ¿Ha sido muy gasolero en esta temporada, más allá del movimiento y de las ocupaciones? No, no, ha sido un turismo mucho más que gasolero, la verdad es que el escenario económico de los argentinos no es bueno, la incertidumbre laboral que hay por delante tampoco ayuda, así que ha sido un verano más bien austero, y además del aspecto económico hay que pensar que mucha gente ha optado por restringir al máximo sus salidas a espacios comunes o espacios públicos en donde pudiera generarse la posibilidad de un contagio. Y con respecto al turismo internacional, obviamente muy reducido, ¿no? Cero. Cero. De hecho están cerradas las fronteras, se cerraron los primeros días de enero, y en principio hasta el 31, después se extendió al 28 de febrero, y vamos a ver si marzo se llega a abrir algo, pero tenemos alguna duda al respecto. Y el sector del turismo, obviamente uno de los más golpeados, si no el más golpeado por la pandemia, por la actividad que usted estaba comentando, no hubo temporada de invierno, recién sobre la hora se pudo abrir algo la temporada de verano. El Repro 2, esta posibilidad que otorga el gobierno, ¿ha sido un alivio para el sector o indudablemente no alcanza? El verdadero alivio para el sector, y que es un alivio dentro de lo posible también, ha sido la ATP, la asistencia al trabajo y la producción. Es una herramienta que ha resultado mucho más efectiva que lo que podría ser el Repro, que ha llegado al corazón de la industria turística, porque esta es una industria que, de alguna manera, se ha visto impedida de trabajar por espacio nueve meses. Entonces, en este momento en el cual, después de esos nueve meses de no trabajo, tenemos unos días con un porcentaje de ocupación que es muy bajo y que no permite solucionar absolutamente nada, creo que la asistencia se debería flexibilizar en lugar de hacerse más difícil. Y el Repro 2, sin lugar a ninguna duda, es mucho más complejo que la asistencia al trabajo y la producción que otorgaba el gobierno hasta el mes de diciembre, y que además está facultado el gobierno para prorrogarla por seis meses más para la actividad turística, teniendo en cuenta que ya se había imaginado un primer semestre de 2021 en estas condiciones. Así que seguimos insistiendo por la necesidad de que la actividad turística tenga ATP y pueda tener una flexibilidad máxima para que la mayor cantidad de empresas puedan asistir, puedan ser asistidas por el gobierno. En este momento, el Repro 2 está arrojando números preocupantes. Estamos hablando de dos mil y pico de empresas asistidas en un rubro, en una actividad como la turística, que tiene por lo menos 30 mil establecimientos entre agencias de viajes, hoteles, cabañas y todo lo que tenga que ver con la gastronomía. Con lo cual, el Repro 2 no está llegando más que al 10% de las empresas y les aseguro que la situación es totalmente crítica y sin ninguna posibilidad de sobrevivir sin la asistencia del gobierno. Los números que está ofreciendo la Cámara, los que ha sido enero al menos, el desarrollo de febrero, ¿por ahí se contradicen con el optimismo del ministro de Lamens, que se ha mostrado muy eufórico en algunas entrevistas con la reapertura al turismo? No, yo creo que son diferentes formas de expresar la situación actual. En cualquier de los dos casos, fíjense que yo les mencioné que el porcentaje de ocupación había sido del 35% a nivel país, pero que había muchos destinos que habían superado el 70% de ocupación. Y el ministro Lamens seguramente se está refiriendo a esos destinos turísticos. Lamentablemente, para las grandes ciudades capitales de las provincias de la Argentina tienen mucho caudal de alojamiento disponible. Que una ciudad como la ciudad de Buenos Aires tenga entre el 7 y el 10% de ocupación le hace un daño al promedio nacional muy fuerte. Que la ciudad de Mendoza o la ciudad de San Miguel de Tucumán tengan también porcentajes de alrededor del 15%, claramente hace muy difícil que los otros números sean reales. Por eso, yo les mencionaba que para algunas economías regionales el movimiento turístico de enero ha sido interesante. Pero lamentablemente esto no alcanza a solucionar la problemática que ha tenido el país y son muchísimos los destinos, muchísimos más, los destinos que han tenido muy mala ocupación comparado con los que tuvieron buena ocupación. Presidente, fin de semana de Pascua, Semana Santa, ¿es otra expectativa o es muy reducida? Falta poco, pero todavía no estamos en condiciones de ver qué es lo que pasa. El dinamismo de esta pandemia hace que no podamos mirar a 40 días adelante. Esperemos que haya vuelto el turismo internacional, esperemos que la ola de contagio no haya arrancado, o esta segunda o tercera ola no haya arrancado y que podamos tener un movimiento turístico acorde a lo que han sido las últimas 15 Semanas Santas en tiempos prepandémicos que han sido espectaculares siempre. Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, muchísimas gracias por atender a Telediario Federal, ha sido un placer. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, buen día.